El italiano David María Sassoli será el presidente del Parlamento Europeo tras obtener la mayoría suficiente en una segunda votación. Dirigirá la Eurocámara durante los próximos dos años y medio, tras los cuales cederá el cargo a un miembro del Partido Popular Europeo, como pactaron los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión. En su primer discurso, Sassoli ha pedido combatir a los nacionalismos. El nacionalismo que mezcla ideología e idolatría produce virus que solo pueden traer conflictos destructivos. Después de la elección del presidente, la Eurocámara votará esta tarde a los vicepresidentes. Más adelante tendrá que examinar a los escogidos por los líderes continentales para los altos cargos, como Úrsula van der Leyen en la presidencia de la comisión, o Josep Borrell como alto representante. El ministro de Exteriores en Funciones agradece su nombramiento, aunque asegura que a España le hubiera gustado que Timmermans presidiese la comisión como pactó Pedro Sánchez con Merkel y Macron. Y naturalmente no debería estar muy satisfecho porque ese acuerdo se rompiera y no pudiera ver la realidad, no pudiera llegar al final. Borrell continuará como ministro en Funciones hasta que supere su audiencia en el Parlamento Europeo.